¿Qué tal chicas? ¿Cómo os sentís? ¿Contentas de haber pasado a la final de la tercera edición de Tacones de Futuro, de Jóvenes Talentos de la EFA? Sí, muy emocionada, ¿verdad Loni? Realmente es un honor poder representar el flamenco de aquí en Australia. Y aunque estemos 23 horas de viaje y 15.000 kilómetros de España, realmente un placer poder vivir y sentir la belleza del flamenco aquí en Australia gracias a nuestra profesora Pepa Bolina y a esta oportunidad que nos da la EFA. ¿Y tú Loni? ¿Cómo te sientes? Muy contenta de bailar. Muy contenta de bailar, pues bailamos un poquito más, ¿vale? ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!